Bueno, yo voy a ir para la playa. ¡Vámonos! Gracias a toda la gente que le tiene miedo al coronavirus, la playa es para nosotros. ¿Kadisha? ¿Kari? ¿Vas a ir con mami? ¿Está caliente? Sí. ¿Qué pasa si no hace falta de ventilador? Ya. ¿Qué pasa si no hace coronavirus? ¿Qué pasa si no hace coronavirus? ¿Qué opina del coronavirus? ¿De qué? ¿Qué opina? ¿Qué opina? Yo no creo en esa mierda. Yo no creo en esa mierda. ¡Ja, ja, ja! Pura farsa, ¿va? Pura paja, ¿va? ¿Ah? Pura paja, ¿va? Pero mire, casi no hay gente en la piscina. Ni en la playa. ¡Ja, ja! Le da miedo a la gente, ¿va? Le da miedo a la gente, ¿va? ¿Vos subís a TikTok? Sí. Le da miedo a la gente, ¿va? Mejor que le da miedo. Sí, mejor. Más playa para nosotros, ¿va? Ya huevo, pues. Más espacio. No. Mami, vente que ahí está hondo. No, tú, quiero que... Mami, ven. Kadisha. ¿Qué piensa usted de la coronavirus? Yo no traigo en esa mierda, hasta el día que me dé. ¿No le da miedo? No. Mira, toda aquella gente anda con miedo también. Yo no soy amante de la vida. ¿No? Nada. Voy a también mirar fotos de ella. ¿Y qué opinan de esa gente que anda por ahí? Que disfruten. Puta, me arruinó el video. Mire, esa gente anda miedo, ¿va usted qué cree? Ah, pues sí. Que le de miedo, que le de miedo. Pobrecito, va. Mi miedo, también mirar fotos de ella. ¿Está grabando? Vuela. ¿Qué? Oye, estoy en la sección del cabildo. De aquí, ya. Bueno, en la sección del cabildo. Como, en la sección del cabildo. Me va a ayudarme al chido. Maravill. Fue algo de lo que le de miedo. Y solo, en la sección del cabildo. Saludándoles desde la hermosa playa de Myrtle Beach Pues les quería dejar saber De que Twitter fue hackeado En las cuentas más importantes Incluyendo la de Andrea Santonópolos Y esta gente Estaba pidiendo que le mandaran Bitcoin Y ellos iban a mandar Bitcoin A cambio, verdad O sea, manda un Bitcoin y te vamos a mandar 5 Bitcoin Y mucha gente todavía cae por esto Aparentemente como 12.13 Bitcoin Fueron enviados Que equivale como a más de 110 mil dólares Que la gente envió A esos hackers Y hackearon todas esas cuentas Hackeando a un A uno de los que mantienen las cuentas Y men Robaron más de 100 mil dólares a la gente Que se cree en estas fraudes todavía Tengan cuidado mi gente Nadie les va a regalar nada Especialmente el crypto Si es crypto Seguro es fraude Y ahí llegó alguien Amor ¿Qué es lo que más te gustó del Salvador? Cuéntanos Lo más me gustó del Salvador Fue el hecho De que yo podía ir A miara Donde yo quisiera Inclusive en la ciudad Ya Pero en la ciudad Obvio está un poco malo Pero si tú vas detrás de un arbusto Deberías estar bien Que es el problema Mira ¿Y tú te orinaste en la calle? Sí ¿O en algún lado? Muchas veces Porque cuando manejaba Hasta San Salvador Pues no había baños accesibles O tal vez iba Pero nosotros miramos en la carretera Porque eso es normal allá Pero aquí no es normal Aquí su policía te ve Inclusivo en que estés por allá Donde en la carretera O donde no hay gente Te meten preso Te echan una multa Eso es bien tonto Es algo natural Entonces a ti Lo que más te gustaba Es que podías mirarte en la calle Eso es la verdad Mirar al aire libre Qué belleza Es lo más bonito Eso Y si me temen problemas La policía pasaba Una señora estaba mirando Es lo más seguro Que estaba mirando Porque parecía que estaba mirando Y nosotros nomás O sea Qué bonito Es algo natural allá Y es algo natural ¿Me entiendes? Ok Qué bueno Es una experiencia bonita Mi amor ¿Te puedo hacer una pregunta? Pregúntale Ok Vamos a hacer una serie Este De interrogación Ok Mira Yo tengo una duda Este ¿Qué te parecieron Las muchachas Son de El Salvador? Las chicas ¿Qué te parecieron? Feas Ay no No te voy a pegar Dime la verdad No te voy a hacer nada Ok No la verdad Las muchachas de El Salvador Son bien bonitas Sabes Ok Allá la mayoría de gente Se ve que está fit Ajá Se ve que está en forma ¿Verdad? Ajá No como aquí La mayoría de gente Está gorda aquí Ya Ajá Pero allá la gente Está bien bonita Sabes Las viejitas Inclusive Bien sexy Sí Una señora Bien bonita Y la muchacha No se diga Hermosura de mujeres Ok ¿Te gustó alguna? Dile verdad Dile verdad Todas las mujeres Estaban bonitas Ok Qué bueno Pero no como tú Tú eres especial Ok Entonces Bueno Lo que yo quería saber Es eso ¿Qué te parecieron Las mujeres Allá en El Salvador? En general Son bien bonitas Ok Porque ellas están en forma Y aquí estamos obesas Aquí es obesa La gente Ok No es que tenga nada En contra del aborto Pero O sea realmente Allá la gente Como que Come más saludable Yo creo Ok Y el hecho De que siempre caliente La gente siempre suda Yo creo Y eso les ayuda Y se ve más bonita La gente allá La ropa No me gustó La ropa La gente no me gustó Me tapaneco Viva ¿Extrañas las pupusas Del Salvador? Claro que las extraño Es mi comida favorita ¿Oh sí? Las pupusas por ellos Estaban bien ricas Pero también Extrañaba la comida mexicana Yo tengo un restaurante mexicano Y los tacos La verdad que extrañaba Esta comida ¿Te gustan los tacos mi amor? Sí Los tacos mexicanos Especialmente Las Pato Los mejores Ah que ricos Pero sí Extrañan las pupusas Las tortas callejeras Cosas así Las tortas locas Yeah Las hacían bien ricas Ahí enfrente El Hotel San José Hay un restaurante Que las hace En Metapan ¿Verdad? Santa Ana Que extraño esa comida Ok Pero la comida mexicana Me es rica también Salud Vean lo que me están cocinando Huevitos Frijolitos Que ricura ¿Qué es eso? Eso puede Que cause Víctimas Bueno Ya el cuñado se durmió Solo falta que la niña se duerma Y nos vamos a ir a echar un chat Allá abajo Esto quiere Y nos vemos Como Hay un Swero Jack N'Coke Baby No Me No Quieres Eli Si Si ¡Suscríbete al canal!